Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Chaveste, coordinador de galerías del Instituto Municipal de Arte y Cultura. En nombre del vigésimo tercer ayuntamiento y del Instituto Municipal de Arte y Cultura, a través de la coordinación de galerías, damos la bienvenida en esta ocasión a la gestora Aulina Méndez Garcilaso. Ella es gestora y desarrolladora de la gestoría, asesoría cultural, comunidad cultural y tecnológica, periférica, con perfil en la gestión cultural, procuración de fondos, administración en cultura y docencia, vive y trabaja en Tijuana con vinculaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente estudia la maestría de administración de empresas culturales en la Facultad de Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires. Es candidata a maestra en gestión cultural por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, especialista en gestión cultural por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en artes plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Asesora de sociedades civiles y empresas culturales como Péndulo Cero, Danza Contemporánea, la Caja Galería, Artes Sin Fronteras, Promotora de Cultura y otras instituciones a través de los años. En gestión de exposiciones cuenta con la asistencia para Salón ACME, quinta edición, Estado Invitado en el 2018 en la Ciudad de México, Material Art Fair en la Ciudad de México en el 2017 y Museo de Arte Moderno con Héctor García, Visualidades Inesperadas en el 2012. Y bueno, bienvenida Paulina, gracias, te damos la bienvenida y agradecemos que puedas impartir este conversatorio titulado Estrategias para proyectos de artes visuales. Gracias y bienvenida. Gracias Guillermo, gracias al Instituto por la invitación y bueno a su directora a través de ti, coordinador de galerías y muy emocionada por este conversatorio súper necesario dentro de nuestras prácticas como artistas visuales. Y bueno, le he titulado cinco estrategias clave para las artes visuales y bueno, es a través de un concepto que manejo que se llama el know-how de la gestión cultural, ¿no? Excelente. Bueno, está muy, digo, antes de que inicie, me recuerda y estando en esta coordinación al invitar a sobre todo artistas emergentes, veo que, digo, tú y yo somos egresados de Facultad de Artes de la UBC y cuando sales al mundo real allá afuera te das cuenta que documentar tu obra, gestionarte a ti mismo, hacer una lista de obra básica donde expongo, no traemos herramientas. Y esa es la intención, precisamente poderles compartir esta información a los, a quien le interese en todo aspecto, ¿no? No solo artesas visuales, pero bueno, en este caso te enfocas a las artes visuales porque bueno, puede ser otras artes. Perdona que te interrumpiera, pero... No, no te preocupes, creo que todos partimos de salir al ejercicio profesional y encontrarnos con la necesidad de dominar herramientas, ¿no? Entonces, dentro de una de las primeras estrategias claves, comienzo con entender que hay que conocer o reconocer nuestras habilidades, ¿no? Creo que en la mayoría de las carreras de artes visuales o artes plásticas, los ejercicios o las prácticas son muy diversas. Sin embargo, vamos saliendo al mercado profesional y entonces empezamos a ver que a lo mejor la museografía me gusta más o que a lo mejor la producción es mi área, ¿no? Y tengo que detectar pues cuáles son mis habilidades profesionales. Otra de las cosas también que es muy importante al momento de trabajar en artes visuales, pues es saber o reconocer tu carácter, ¿no? Si soy una persona introvertida o soy una persona extrovertida, todo eso me va a ayudar también a poder consolidar mis proyectos. ¿Cuáles son mis metas? Esto es algo tal vez muy administrativo o muy de coaching, pero sí necesito saber qué metas tengo, porque eso también marca mucho mi ejercicio profesional, mi visión, qué logros quiero tener y cuáles son mis ideas. Una vez que identifico como estos factores, entonces yo te recomiendo o les recomiendo a quienes nos van a escuchar que armemos un portafolio, un portafolio basado en responder estos puntos. Un currículum también, ¿no? A veces, bueno, vamos iniciando y mi currículum va a ser de media página, tal vez una, si mucha suerte tengo, pero es muy importante que tengan una estructura profesional en su currículum en su currículum y en su portafolio de obra, de artista o de servicios. Otra de las cuestiones también importantes al momento de conocerme, pues ya es trabajar una semblanza, ¿no? Una semblanza profesional. No necesitan contar su historia personal en la semblanza, sino una semblanza de el por qué, ¿no? O el cómo estoy trabajando en lo que he decidido. A través de qué logros, a través de qué proceso y cuáles son como las cuestiones más importantes de mi profesión. Algo también muy recomendado es trabajar un sitio web o, en su defecto, porque es caro, ¿no? Trabajar redes sociales. Una vez que yo delimito cuáles son mis objetivos, mis metas, mi visión, pues también tengo que compartirlo a través de mis redes sociales y de mi sitio web, porque es algo que me va a provocar también colaboraciones. No sé si hasta aquí quieras opinar algo o comentar. Pues no, todo esto, en mi ejercicio, en mi práctica, me he topado con esto, ¿no? De que no tienen, pongo que lo tengan, pero está mal hecho, mal redactado, o cuentan desde en qué kinder fueron, o sea, como que todavía no se tiene la información resumida para saber elaborar estos puntos. Claro, hay que identificar bien, ¿no? Si mi objetivo es ser un artista que tenga una trayectoria y sea reconocido por ser profesional, pues automáticamente sé que mi portafolio, por ejemplo, tiene que tener un diseño excelente. Mi semblanza y mi currículum tiene que tener una estructura legible, correcta, bien presentada, ¿no? Sintetizada. Sintetizada. Mucha redacción, mucho, mucho palabrería, me dices tres cosas. Bien redactada. De lo contrario, no voy a dar ninguna visión profesional. Al contrario, me va a perjudicar. Ahora, otro de los puntos que también detecto como estrategia es, pues, conocer el mercado. Aquí siempre hay un pleito muy grande entre yo soy artista porque me quiero dedicar al arte libre, ¿no? Sin tener un jefe, sin tener la presión, ¿no? De trabajar tal cual o de un horario. Pues bien, ¿no? Pero si somos realistas, el hecho de trabajar en el arte implica también una disciplina, ¿no? Entonces, cuando conozco el mercado, pues hablamos de que tengo que conocer qué hay en mi región, qué hay en mi zona, en mi sector. Muchos egresados o inclusive estudiantes de artes visuales y artes plásticas no saben, ¿no? Tampoco ni siquiera qué gremios hay, si hay algún patronato, si hay algún colectivo, ¿no? Una fundación. Entonces, dentro de esto, pues los invito, ¿no? A que como estrategias, pues empiecen a vincularse. Sociedades civiles, representaciones o inclusive hay, ¿no? En Ciudad de México algunos círculos, ¿no? Equipos de artistas plásticos que representan a nivel nacional nuestro gremio. Y es muy importante que generen esas vinculaciones, no solo con la institución. Otra de las propuestas también aquí es, pues, generar proyectos, ¿no? Si conozco cuál es mi mercado, si empiezo a entender qué hay en mi región y qué no hay, pues entonces tengo oportunidades. Empiezo a trabajar proyectos, conocer la metodología de las carpetas, conocer cómo se debe de presentar una carpeta y un proyecto ante los diferentes financiamientos o fondos e instancias, pues también es muy importante. Emitir propuestas y opiniones, ¿no? Hay muchísimos llamados para participar, en la cultura y en las artes, y también considero que es importante dejar claro tu visión, tu opinión, y que esto también te represente, ¿no? Como artista, como creador, o como lo que tú decidas hacer. Y, por último, pues, desarrollar colectivos, grupos de trabajo, ¿no? Como le quieran llamar. La idea es que, bueno, entre más personas impulsemos una idea, impulsemos una visión, más vamos a poder también tener un resultado, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahorita en ese último punto, la idea romántica del artista solo en su estudio, yo todo lo hago, y ahorita la actualidad lo que te pide la globalización es trabajar en colectivo, ¿no? En la agrupación que todos aporten. Claro, ¿no? O sea, si bien a lo mejor como creador para generar obra puedes hacerlo solo, tal vez para gestionar una exhibición, una movilidad, no lo puedes hacer completamente solo, ¿no? Necesitas siempre de alguien, entonces, vincular esos colectivos, esos grupos, generarlos, también es muy grato, ¿no? Para poder tener un trabajo, para poder también destacar. Aquí también lo pueden hacer a través de difusión, ¿no? Las redes sociales son lo máximo y pueden difundirme y dar una imagen, ¿no? Entonces, difúndanse, difundan todo lo que hacen, porque sí es importante dar una cara de un trabajo, ¿no? De que estamos activos en el sector. Otra cuestión también, digo, ahorita pandémicamente no es posible ir a eventos físicos, pero virtuales, ¿no? Relaciónense, asistan a eventos, ¿no? Lo que llamamos el famoso lobby. Otra de las recomendaciones también es que investiguen, ¿no? O sea, hay mucha necesidad en ciertos espacios, pero necesito investigar y tener la información vigente o clara, analizarla para que pueda proponer y lo que proponga realmente tenga una acción, ¿no? O sea necesario en la región en donde estoy. No sé si tengas algún comentario. De esto, pues no, lo acabas de decir ya, o sea, lo que se hacía antes, cuando estaban más los flyers típicos, ¿no? De dejarlos por todos lados, a ver en qué café, dónde la gente frecuentaba tu mercado, pues ibas a dejar los flyers en un café antes o en una galería, en un lugar cultural, pero ahora con las redes sociales puedes delimitar bien tu mercado, ¿no? Claro. Trabaje en Google Analytics, trabaje en todo lo que son los Facebook, Instagram, ¿no? Los grandes datos que nos dan, porque ya eso es más sencillo de conocer, ¿no? Nuestro mercado, ubicarlo. Bueno, otra estrategia o punto clave es tener claro el valor agregado de mis habilidades y el tipo de servicios que ofrezco. Ya sé, se escucha muy administrativo, muy de empresa, pero sí es muy necesario. En el mundo no hay un contador de artistas, pero si lo hubiera, somos millones, ¿no? Entonces, tengo que entender qué me define y cómo puedo clasificar mis servicios. Partiendo de que las artes son, las artes visuales o plásticas son muy extensos, ¿no? Los ejercicios, pues ¿a qué me quiero dedicar, no? ¿Qué me define al dedicarme a eso, no? ¿Un pintor más? No. ¿Un dibujante más, no? Entonces, ¿qué me va a distinguir de otros artistas? La puntualidad, obviamente el talento es único, ¿no? Es reconocible también, pero no puedo dejárselo solo al talento, ¿no? ¿Y con qué puedo posicionarme, no? Es decir, realmente me interesa generar pintura clásica, pero me voy a posicionar con eso adelante, ¿no? Trabaja con esa línea. ¿Cuáles son los ideales y valores que me representan como artista? Porque eso también lo comparto. ¿Qué conceptos trabajo en el arte? Y si los voy a trabajar, pues los voy a empezar a estudiar, analizar y desde ahí posicionarme, ¿no? Como recomendaciones, pues sí, posiciónense bajo un concepto de trabajo, una línea de investigación, una línea de producción. Es muy importante. Es muy extraño cuando ves la trayectoria de un artista y cambia tanto, ¿no?, de líneas que parece que no es claro. O cambia tanto de técnicas de experimentación que también parece que no es claro, ¿no? No le dan tiempo para madurar el trabajo. Creen una constancia laboral, ¿no? Eso también es importante. Hace algunos años nos tocó producir una exhibición y decíamos, ¡ay, este artista! Yo recuerdo que tenía una producción bien increíble. Y al momento de decir, ¡oye, mándame tu producción! Porque necesito que tengas trabajo vigente para poderte llevar al lugar en el que nos están solicitando la exhibición, es uno de los requisitos que hace como ocho años que no produzco. ¡Uy! Sí. ¡Híjole! Ok, ¿no? Esto también habla de posicionarte, ¿no? Difundan su trabajo. Los medios son increíbles y pueden hacer una difusión de trabajo para posicionarse con actividades constantes, ¿no? O sea, muéstrense trabajando constantemente. Y sean empáticos e incluyentes, ¿no? Nuestro mundo de artistas y las generaciones son muy amplias. Habría que empezar también a tratar de trabajar en comunidad, ¿no? Y a tratar de difundir en comunidad. Bueno, otra estrategia, pues, es divisar nuestro segmento, ¿no? ¿Qué mercado quiero impactar, potenciar? Aquí siempre también hay como un pleito, ¿no? O tal vez como un miedo. Al momento de cursar las carreras, a uno le enseñan a ser el gran artista del museo, ¿no? O el que gana los foncas y hasta ahí. Pero yo tendría que preguntarme aquí si realmente es donde quiero estar, ¿no? Tengo claro que ahí quiero estar. Realmente ese es mi sector. Entonces, preguntarme el mercado es, pues, ¿para quién quiero crear, no? Ya sé que muchos artistas pensamos o piensan que la creación es mía, es personal y única. Y no me importa el mundo, ¿no? O no me importa el exterior. Sin embargo, estamos insertados en un contexto y eso nos hace crear para todos, ¿no? Bueno, no para todos, sino para un sector específico. Y entonces, ¿para quién creo? ¿Es necesario crear únicamente para instituciones, para galerías, para museos? ¿O quiero que la creación sea para otros ejes o para otras líneas de trabajo? ¿Cómo voy a delimitar esa creación? ¿Qué pienso de la creación en sí? ¿Es únicamente para admirarse? ¿Se puede distribuir a través de qué? ¿No? Y tengo noción de mis espectadores. Tengo noción de qué es lo que los asistentes a través de museos, de exhibiciones, buscan al momento de estar en un espacio. Esto igual se puede generar, ¿no? A través de encuestas, a través de investigación, a través también de propuestas, ¿no? Es importante que el artista vaya creando su estado del arte y su línea de trabajo. Creo que tener bien clara estos puntos va a aportar o va a ayudar a que el artista vaya teniendo un sector, ¿no? Un sector de admiradores o de consumidores, como les quiera llamar, ¿no? Un mercado. Un mercado, así es. Bueno, el último, la última estrategia, ¿no? Es difunde, promocionate, encuentra las vías o medios, porque tú eres tu producto, ¿no? En este caso, pues siempre es la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hago para tener dinero? ¿Cómo hago para crear, no? Y que pueda tener el acceso económico. Bueno, los recursos más reconocidos es la aplicación a las becas, múltiples becas, ¿no? De producción, de creación, de estudios, etcétera. Aplicación a residencias, ¿no? Que también hay distintos tipos de residencia, residencia de conceptualización, de creación, de compartir tus saberes, ¿no? Que eso también es muy importante. Otro de los puntos importantes es que intercambien, ¿no? Sus conocimientos, inclusive sus obras y sus saberes, porque esto también les permite acceder a recursos, ¿no? Realizar alianzas con artistas, con empresas y con instituciones. Es prácticamente la autogestión, ¿no? Pero con un enfoque o un punto decidido para poderlo aplicar. Aquí es también importante que el artista logre tener carpetas de sus proyectos y se tome el tiempo de hacer una agenda para reunirse con las instituciones, las empresas e inclusive con otros artistas. Las recomendaciones de esto es que realmente tengan en estructura sus carpetas, ¿no? Un buen diseño, una buena imagen, muy sintetizadas, con las palabras clave de lo que quiero lograr y el para qué lo voy a hacer. es más que, es más reconocido y es más fácil acceder a los fondos o a los recursos, ¿no? Hay una cantidad de empresas que poseen fondos específicos para proyectos, ¿no? Si mi ideal es no ser un artista de galería o de museo, entonces muevo morales, proyectos artísticos para insertarlos en espacios cotidianos como serían maquiladoras o como serían, digo, no sé, n cantidad de espacios. Sí. Pero lo trabajo a través de una propuesta escrita, pero una propuesta visual, ¿no? Sí. Recordemos que estas carpetas visualmente le dicen a quien nos va a dar dinero qué es lo que nos distingue, ¿no? O qué es lo que va a pagar con ese dinero. Entonces, tendríamos que entenderlo, ¿no? Para que logre ser una de las vías más sencillas que nos abran las puertas. Proyectos de investigación también son bastante sólidos, ¿no? Las investigaciones en el arte están bastante delimitadas a veces a contextos ya muy antiguos y algo que noto es que la investigación de casos recientes es muy baja, ¿no? Hay muchísimas oportunidades también desde esta postura o inclusive proyectos de educación, ¿no? Vemos que la educación, perdón. Pedagógicos, sí. Pedagógicos, ¿no? Vemos que la educación en artes fue mermada, ¿no? En los sistemas escolares básicos y pues tenemos un campo de acción increíble, ¿no? Todo tiene que promocionarse, tiene que tener una propuesta y creo que estas estrategias nos impulsan o les ayudan, ¿no? A todos los creadores, a todos los artistas visuales y plásticos a plantear una trayectoria que no esté solamente acotada a las famosas pecas, ¿no? O los famosos estímulos. Sí, es muy, muy... Ahorita todo este cinco puntos importantísimos y lo resumo... No, 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 no voy al resumen yo. Mi percepción es que de repente vuelvo a esta idea de, ah, voy a estudiar artes porque, pues, me gusta, igual que entrar artes es porque de plano trae la vocación y el talento, pero también creemos que estamos fuera de todo este contexto, como tú decías, no empresarial, de manejar esta cuestión, inclusive impuestos, ¿no? Me he dado cuenta que hay unos artistas aquí en Tijuana que sí, ya tienen su RFC y si les piden, trabajan perfectamente bien y no se les va ninguna chamba porque pueden facturar. Entonces, creemos que el artista está fuera de todo ese contexto y tenemos que verlo como una empresa porque nosotros, como profesionales, nos vendemos a nosotros mismos en nuestras capacidades de cómo gestionar. Y si tienes esa carpeta que tú mencionas bien elaborada, con la sintetizada, te muestras como una empresa. Y más, ¿qué decir que puedes facturar? ¿Qué decir? Le tenemos miedo a esta cuestión de pagar impuestos, pero eso te va a permitir crecer, ¿no? Y proyectarte a otros niveles. Claro, ¿no? Las vías legales no las toqué, pero sí es algo muy importante. Sí, digo, se piensa como empresa, como producto. Esto realmente es un campo que tenemos sin mucha competencia porque los trámites le huyen, ¿no? Muchísimos artistas, pero realmente una empresa que ve una constancia, que ve también un artista profesional que tiene todo en regla, pues prefiere como contratarlo y apoyar desde esta postura, ¿no? De que, bueno, el artista realmente es un trabajador, ¿no? No simplemente le va a dar dinero y va a desaparecer o no va a cumplir con las metas y el proyecto. Sí. Entonces, sí, es muy importante que giremos un poquito, que tal vez tengamos una apertura a reconocer todo esto, ¿no? Hay bastantes manuales, bastantes libros sobre gestión cultural o administración cultural e inclusive finanzas para cultura que nos pueden apoyar a todos los que estén interesados en estos temas. Guau, pues ese tema no es un conversatorio de media hora, obviamente. La intención es despertar esta suspicacia, esta curiosidad para que cada quien investigue más por su cuenta. Obviamente, podremos más adelante hablar de otros temas relacionados con la gestión. Y, bueno, pues, algo más que añadir. No, me despido, que voy a otra reunión. Pero, bueno, encantada de si tienen dudas, si quieren algún tema en específico, pues adelante. Lo preparo con mayor antelación. Y, pues, lo vemos, ¿no? En otro conversatorio que dure un poquito más. Gracias. Pues muchas gracias por esta oportunidad. En nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, de su directora Minerva Tapia, te agradezco la presencia y buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.